Entregaron casas en El Mango, eso fue la primera entrega de viviendas a los afectados por el huracán Carl en Paso de Ovejas. Entregan las llaves de la primera vivienda en El Gallito, municipio de Paso de Ovejas. La Fundación Unidos por Carl, cuya presidenta honoraria es la señora Rosa Borunda de Herrera, entregó la primera de 100 viviendas que se construirán para habitantes de la comunidad del Mango, cuyas casas fueron devastadas por la inundación provocada por el huracán Carl. La señora Rosa Borunda dijo que con el apoyo de la CEDESOL serán 300 las casas que se construyan, no 100 como se anunció en un principio. Pero veremos las otras 200 en diferentes lugares en donde se pueda. Una se huellan, efectivamente, y las otras en Tlacotalpan. La señora Rosa Borunda exhortó a los beneficiarios de las viviendas a comprometerse en los trabajos de construcción. Les dije que el que quiera casa, que la haga, que nos ayude a lo que se pueda. Teniendo que tenemos que entrar gente de fuera porque nadie de ustedes le quiere entrar a la chamba. No se vayan. En su intervención, el gobernador Fidel Herrera habló sobre las acciones que se implementaron en esta zona devastada por Carl. Ya tienen puente para ir de aquel lado, ¿sí o no? ¿Sí o no? No pasan ahí por el puente de San Juan. Y ayer le dimos recursos al hotel de Puente Nacional. Y la totalidad de los bienes destruidos ya reactivados porque ahora el Fonden funciona distinto. Imágenes Felipe Zamudio, Misael Hernández, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!